Y bueno, la situación en general que inclusive ponen una foto de los deambulantes pues ha sido difícil de digerir para muchos aunque en el caso de Tatito Hernández mencionó que vamos por el camino correcto ya veremos, inclusive esa era una nota bien interesante porque para muchos pasó desapercibido y es que Alberto Bacó en ese mismo escrito de Washington Post dice en uno de los últimos párrafos de que es que los puertorriqueños hemos sido vagos y conformistas Yo tengo en línea telefónica a uno de los miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes del Partido Nuevo Progresista al representante Tony Soto, saludos representantes, bienvenido a Guapa Radio Buenos días Juan José, buenos días pueblo de Puerto Rico, un placer estar compartiendo con ustedes Bueno, usted ha emitido un comunicado de prensa con relación a esta columna, escrito, portada del Washington Post, pero antes de eso, o atado a eso ¿Qué le parece el hecho de que Alberto Bacó dice en ese mismo escrito de que los puertorriqueños hemos sido vagos y conformistas? Yo creo que son unas palabras fuertes, un poco desacertadas Yo creo que lo que tenemos que preguntarnos es ¿Qué está haciendo el gobierno de Puerto Rico, número uno, para atender la situación económica del país? Si él piensa que hemos sido vagos y hemos sido conformistas de alguna manera ¿Qué estamos haciendo para cambiar eso? Si él se refiere al alto nivel de dependencia gubernamental o de dependencia al gobierno que tienen algunos puertorriqueños, que a nivel de números es correcto O sea, hay muchas personas que dependen de ayudas del gobierno y no están insertados en el mercado laboral, o sea, no están trabajando Si él se refiere a que el puertorriqueño es vago por eso ¿Qué estamos haciendo para facilitar un ambiente donde fomente el que el puertorriqueño trabaje y se inserte a la fuerza trabajadora más que estar dependiendo del gobierno? ¿Qué está haciendo el gobierno para regular las ayudas que provee a los ciudadanos a cambio de horas de servicio voluntario o cualquier otra acción similar? O sea, esas son las cosas que tenemos que preguntarnos máximo cuando estas palabras vienen de la persona que se supone que establezca la política pública del gobernador a nivel económico Bueno, pero el gobierno reformó el sistema de retiro a petición precisamente de estas casas evaluadoras Al mismo tiempo, ha estado llevando una campaña que ha llamado la Isla Estrella que primero comenzó en Puerto Rico, luego en Estados Unidos ¿No cree que está haciendo algo, por lo menos, para que se resuelva eso? El sistema de retiro, alguna decisión había que tomar con él pues ciertamente, obviamente, está un problema donde no había un balance o sea, era más lo que salía del sistema de retiro de lo que estaba entrando pero la fórmula que utilizaron, lo que hizo fue afectar más a la persona que recibe la pensión quitarle beneficio, y obviamente al quitarle ese beneficio saca ese dinero de circular en la economía, afecta a Puerto Rico eso es en relación al sistema de retiro El otro punto que planteaste fue cuál, perdón El de la Isla Estrella, de que lo llevaron también ahora a los Estados Unidos en la campaña Este es el ejemplo perfecto, y en relación a lo que es un gasto innecesario en el gobierno en un momento donde hay una estrecha económica y lo que debemos de buscar es bajar los gastos del gobierno y entonces se utiliza recursos del pueblo de Puerto Rico para una campaña de publicidad que en nada abona y el resultado son, básicamente cuando uno ve artículos como el de Washington Post y no solamente el de Washington Post hubo uno que salió también anoche de Forbes también evaluando la situación económica de Puerto Rico que son sumamente negativos y nefastos así que uno ve que se está perdiendo dinero o están votando dinero en campañas publicitarias que pudieran, que definitivamente pudieran insertarse a reactivar la economía Yo estoy... Viniendo al tema de Washington Post aquí no hay nada nuevo de lo que está trayendo de lo que está mencionando el Washington Post lo que ha mencionado el Washington Post obviamente pone de manifiesto la situación económica de Puerto Rico a nivel nacional, a nivel de todo Estados Unidos pero esto es un problema que hemos estado dialogando en Puerto Rico por los últimos meses y tú sabes que yo he estado denunciando la situación que hay en Puerto Rico y la falta de acción adecuada de parte del gobierno o sea que lo que está manifestando el Washington Post es lo que hemos venido diciendo por meses la pregunta es cuál es la acción correctiva por ejemplo el éxodo de puertorriqueños productivos que se están yendo a Estados Unidos y que están optando por la solución personal ¿qué estamos haciendo? Bueno, en este momento no se están yendo solamente los productivos se está yendo todo el mundo ya todo el mundo se está yendo ya todo el mundo se está montando para irse de Puerto Rico porque sienten que no pueden más que aquí no hay esperanza que los gastos no los pueden pagar que o pago la agua o pago la luz o pago mi casa representante, se me está agotando el tiempo pero necesito ir a una pregunta final y eso es sobre las expresiones de Tatito Hernández porque él dice que inclusive la cosa la gente la está entendiendo que él se encuentra con personas en la calle que le dan las gracias porque ya la cosa se ve que lo peor ya pasó que hicieron lo correcto y que vamos por el camino indignado yo no sé qué personas son si son vecinos de él o qué pero la realidad es que la gente con la que yo hablo día a día en Puerto Rico me manifiesta a mí y yo creo que es el sentir general en Puerto Rico y de hecho ha salido hasta en encuestas que la gente se encuentra ahogada la gente se encuentra oprimida la gente se encuentra que le están metiendo cada día más la mano en el bolsillo como te mencioné que tienen que hacer malabares para poder pagar sus cuentas un día pagan, un mes pagan la luz otro mes pagan el agua y están peleando cómo pagar la hipoteca la luz eléctrica ha venido a ser la segunda hipoteca para muchas familias de Puerto Rico obviamente ven también que hay un alto nivel de dependencia gubernamental y que no se atiende y por otro lado ven que lamentablemente el gobierno de Puerto Rico está en la Dalandia y que piensa que todo está resuelto y ese punto que trae Tatito a mí me preocupa porque Tatito es el presidente de la Comisión de Hacienda y a mí me preocupa que el presidente de la Comisión de Hacienda y el Partido Popular estén pensando que aquí se resolvió la situación de Puerto Rico cuando ciertamente no se ha resuelto todo el mundo lo ha reseñado está llegando un equipo económico de Casa Blanca para atender la situación fiscal de Puerto Rico el gobierno Alejandro García Padilla y el Partido Popular no han podido atender bueno, lamentablemente representante se me agotó el tiempo pero como siempre siempre es un placer escucharle así que gracias y que pase buen día gracias igualmente a ustedes como no